Cuatro personas fallecidas, unas 13.000 familias afectadas, unas 50 viviendas semidestruidas y daños a la infraestructura vial es el resultado que dejó el frente frío en el territorio hondureño, según el informe presentado por las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias. Las condiciones lluviosas seguirán en el sector norte del país durante toda la semana, según los expertos. También las temperaturas frescas en la mayor parte del territorio nacional durante las horas de la noche y la madrugada. Por el momento se mantiene control en el tránsito de vehículos en varios tramos de la carretera que de la ceiba conduce al departamento de Colón debido a dos fallas que fueron provocadas por las lluvias. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.